Bueno, como cuarto tema les contamos que tenemos unas noticias para ponernos al día ya que no son demasiado largas pero son bastante interesantes o al menos vamos a decir que son bastante interesantes a ver si los convencemos, si ustedes lo creen y comparten con nosotros estas opiniones ya que vamos a estar hablando de que se anunció una animación en Netflix al estilo anime para Terminator, personaje que creo que ya ha visto sus mejores días en el cine la última película tengo que decir que a mí me gustó bastante pero en lo que tiene que ver con taquilla y sobre todo críticas le fue bastante mal en forma inmerecida pero obviamente como que todavía creen que le pueden sacar un poquito más de jugo a esta creación de James Cameron ¿Qué esperás de esto y lo mirarías? Sinceramente creo que no creo que esperaría algunas reseñas y si son positivas ahí sí pero no es algo que me llame la atención como decís vos, la franquicia Terminator a mí creo que ya está a mí, al contrario que vos, no me gustó nada Dark Fate tampoco Genesis no, no hay y mira que hice fuerza pero ya arrancando así matándome a matándome a Edward Furlong de primera fue como, me destrozaste la infancia me destrozaste la infancia Terminator 2 ya te he dicho Al, para mí creo que es la película que más veces he visto o sea, la tenía en DVD y un día dejó de funcionar un día dejó de funcionar porque o sea, toda la media hora final en la en la fábrica metalúrgica el inicio la persecución a John Connor, él en moto y el T-1000 en el camión o sea con Guns N' Roses a todo creo que superó el increíble creo que superó el centenar de visionados de Terminator 2 y yo esperaba o sea realmente quería que Dark Fate fuera un reboot más o menos aceptable para continuar con vida la franquicia aunque sea un par de películas más pero no, no no funcionó conmigo y ya desde el inicio fue como me cerró la puerta en la cara la película y bueno veremos a ver qué pasa con este anime los japoneses son buenos casi siempre en todo lo que hacen igual vi que la serie la va a escribir el guionista o co-guionista de Batman la próxima te me quedaste congelado no sé si vos me veis a mí te agarró Skynet o que te congelaste bueno le voy contando yo entonces ahora le voy a mandar un mensaje para contarle que se congeló ah qué momento sí yo la verdad a mí me gustó hola 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 ahora sí volviste te estaba mandando un mensaje por WhatsApp si no te agarró Skynet sí me quieren cortar no sé qué fue lo último que escuchaste que seguramente que la franquicia ya estaba en sus últimas patas llegó lo del guionista de Batman sí bien no espero que le encuentre la vuelta ya te digo no me no me atrae mucho pero bueno si si primero que nada esperemos esperemos que la hagan porque del dicho al hecho siempre hay un trecho pero cuando salga espero que haya algún comentario positivo y quizás me me reintegro al al universo de Terminator ¿estás seguro que este esta animación por más que la tilden de anime va a ser hecha en Japón? sí leí algo que 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 o sea en realidad el interés había salido de de los japoneses este y supongo que se van a encargar de la animación o sea digo yo creo que esto principalmente es algo para seguir sacándole el jugo a una franquicia que creo que ya tuvo su pasar por el cine y va a ser bastante difícil que vuelva al menos por un par de años aunque en realidad eso es medio que siempre la misma situación que se dio con todas las películas tienen que pasar varios años nos ponen un trailer que nos emociona todos nos comemos que va a ser una película excelente y al final no termina siendo Raider a mí la última me gustó bastante y Terminator 2 me encantó digo yo no solamente me sabía todos los diálogos de memoria cuando todavía no sabía inglés los subtitulados sino que literalmente en el videoclub donde yo la alquilaba me prohibieron volverla a sacar porque querían que el resto de los socios también pudieran verla creo que si están haciendo esto es lo que hablábamos también con todas las otras animaciones que está haciendo Netflix como Tomb Raider o la de King Kong es algo barato que yo creo que hasta de cierta forma capaz que está pensado para entrar en mercados asiáticos de una manera más accesible ya que una de las grandes franquitas que tiene el día de hoy Netflix específicamente en China por eso me pregunto si China no tendrá algo que ver es que sus productos tienen que estar presentes en un 70% de los catálogos de estos servicios de streaming y por eso no tienen ninguno aparte de otros problemas que tienen que ver con la censura aparentemente hablamos antes pero capaz que esto si lo llegan a hacer compañías chinas capaz que ya califican como algo de esos países y lo pueden llegar a vender pero también como vos o sea al día de hoy todo lo que tenemos es un plan y Arnold Schwarzenegger no ha tenido mucha suerte con las animaciones porque lo que todavía no vimos ¿qué fue? ahora si te acordás ¿nos deben alguna animación con Arnold? ajá ¿Conan? no no sé ¿no te acordás que iban a sacar The Governator? ajá ¿en qué quedó eso? nada para la gente que no sepa en un momento hasta Stan Lee estuvo metido en la cosa cuando él estaba saliendo de gobernador hicieron una serie animada que creo que llegaron a completar toda la primera temporada en donde supuestamente él en el día era el gobernador y en la noche peleaba contra el crimen en su moto al estilo Terminator pero ¿qué pasó? una vez que salió de ser gobernador se dio a conocer el escándalo con este hijo que tenía con la empleada y se divorció de la mujer y parece que toda la serie estaba basada en su relación no solamente con la mujer sino con toda la familia con quien ya no vivía entonces tenían todo pronto y se lo tuvieron que meter abajo del brazo porque era insacable así que eso todavía existe pero me pregunto si alguna vez lo iremos a ver o sea ¿se animarán a mostrarnos eso? porque yo la verdad que estoy interesado por ver que por más que me imagino que debe ser una porquería y creo que eventualmente en algún momento lo vamos a ver o sea no sé si será después de que Arnold ya no esté con nosotros pero tipo como esta de Jerry Louis que no es el payaso que lloraba sí la del payaso claro o sea son ese tipo de documentos audiovisuales que que salen después de que la persona ya no está este supongo que en algún momento sí veremos algún destello aunque sea algún capítulo de de The Governator sí ojalá eso capaz que eventualmente sale o si no también esto todavía tiene sus dudas pero no sé al día de hoy creo que se están haciendo muchas animaciones y yo no sé si es que la gente más joven está pidiendo esto que realmente se hace medio por la pandemia medio por lo barato pero creo que cada vez vamos a tener más y si no llega a gustar la verdad que me pregunto qué es lo que van a hacer con todos estos productos que aparentemente por ahora son simplemente relleno en los catálogos de los servicios estrés ¡Gracias!